Y también le tocó vivir en un tiempo y espacio igualmente claves, marcado por convulsiones, desórdenes y diversas calamidades, tanto naturales como socioculturales. Todo ello le hizo pensar no sólo la posibilidad, esperable por cierto para cualquier creyente, sino la proximidad en fin inminente, siendo su contexto desolador el encargado de anunciarlo, apreciación abiertamente comprensible, pues como sostiene Mercadez Andrés, San Gregorio y Losito subió al pontificado en una ciudad sembrada, apestados de cadáveres y de ruinas. Para colmo, los baros y bizantinos se encontraban en la abierta guerra y Roma se hallaba prácticamente a merced de los baros. Tomo esta referencia para tener una noción del contexto que le tocó vivir a Gregorio, y a lo cual tampoco me voy a tener más, para centrarme por motivo de tiempo bien más en la idea del libro. Pero hay muchos registros, especialmente Gregorio, por su propia cluma, ya sea en su registro historiario, en sus diálogos, en sus homilías, siempre hay una referencia concreta a la calamidad que quitó cambia, que es también la fuerte presencia del paganismo en la península itálica, producto de esta presencia lombarda, cómo se desatiende de los asuntos del Mediterráneo Occidental, albizancio, también por sus propios problemas, y también los embates naturales, son cosas muy presentes dentro del contexto. Lo que ahora quiero proponer es tratar de captar el alma de Gregorio, es decir, cuál era su estado espiritual, sus deseos, sentimientos y las ideas que sostuvo por entonces. Ese es, en el fondo, el legado, por así decirlo, quizás metodológico que me ha motivado la obra de Don Héctor de Veracá, esa cosa de leer entre líneas la fuente, tratar de leer entre líneas la fuente, de generar ese diálogo, un diálogo muy caprichoso, por lo demás, porque es uno el que interpreta a la fuente, y también tratar de ver el trasfondo de la cosa, cuál es el trasfondo de lo que te dice una fuente en sí. Creemos que procediendo así se posibilitará de negar mejor el tono de un ambiente, por cuanto tampoco deja de ser sugerente pensar que sin negar su particularidad, el medio sociocultural influye sobre la conciencia individual, pero también las ideas creadoras del sujeto se plazman en el contexto que lo rodea, provocando tal modo una interacción entre individuo y sociedad. Es una idea, por cierto, tomada de Nilda Benagel. Si se tomasen en conjunto los importunios que acompañan el devenir histórico del propio Gregorio, ¿cuál sería la panorámica general que tenemos? ¿Cuál es el estado de cosas que resulta en todo esto? Un mundo en ruinas, y particularmente el trastorno terminal de la antigua Roma. Quizá esto puede parecer algo exagerado, pero no necesariamente si tratamos de ponernos en el lugar de Gregorio, en el ejercicio de la empatía histórica, quien no era sino un romano. Eso es un dato muy importante. Y tras él, ponernos también en el lugar de todo un conjunto de personas que compartían su sistema de creencias y de valores, pues estamos convencidos de que ese debe hacer el esfuerzo, que por cierto solo se trata de un ejercicio metodológico, en términos reales es imposible, de abstraernos de nosotros mismos, y así compenetrarnos lo más que se puede a la atmósfera espiritual de entonces. Y efectivamente, razón tenía nuestro santo para creer y sostener una noción de ocaso. Así su realidad inmediata lo llevó a convertir una de sus homilías en la oración fúnebre de la desaparición de la ciudad eterna. Así la denomina la opinión de Melquiá de San Dres. Según la sujeta opinión del doctor, según la subvención del doctor, citemos a nuestro santo en externo. ¿Qué hay ya, os pregunto, que pueda agradar en este mundo? Doquiera habremos llanto, doquiera o hemos gemido, las ciudades destruidas, desechos los campamentos, los campos desiertos, desolada ha quedado la tierra, no hay quien cultive los campos, apenas se ha quedado algún habitante en las ciudades. Y sin embargo, esas pequeñas reliquias del género humano, a diario y sin cesar, van siendo heridas. Y no tienen fin los azotes del cielo, porque ni en medio de los azotes se corrigen las acciones culpables. Vemos que unos son llevados cautivos, otros quedan mutilados, y otros muertos. ¿Qué es, pues, lo que en esta vida puede agradar, hermanos míos? Pero si todavía amamos este mundo, no son ya gozos lo que amamos, sino ya es. Viendo estamos cuál ha quedado Roma, la misma que en otro tiempo parecía señora del mundo. ¿Ven que ya han sido arrebatados de ella todos los poderosos del siglo? ¿Ven que ya han desaparecido los pueblos? ¿Dónde está ya el Senado? ¿Dónde ya el pueblo? Toda clase de dignidades seculares ha se extinguido en ella. Y a nosotros, los pocos que quedamos todavía, nos cercan diariamente las armas y cada día nos rodean tribulaciones sin cuento. Como falta el Senado, el pueblo perece, en los pocos que restan se multiplican a diario los dolores y los gimios. Roma ya vacía, arre. ¿Mas por qué decimos esto de los hombres cuando, aumentando las ruinas, vemos que también quedan destruidos los edificios? Pues una vez desaparecidos los hombres, hasta las paredes se caen. ¿Dónde están, si no los que un día se alegraban de su gloria? ¿Dónde la pompa de ellos? ¿Dónde la soberbia? ¿Dónde el frecuente y moderado gozo? Vedla, ya está desolada, quebrantada ya, llena de gemidos. Ya nadie pude a ella para prosperar en este mundo. Ya no queda ningún poderoso. Y esto que decimos del quebranto de la ciudad de Roma, sabemos que ha sucedido a todas las demás ciudades del mundo, pues unos lugares han quedado desolados con la mortandad, otros han perecido bajo el filo de la espada, otros han sido atormentados por el hambre y a otros ácidos tragados a la tierra. Despreciamos, pues, de todo corazón este siglo presente, ya casi extinguido. Pongamos fin a los deseos de este mundo, al menos con el acabarse del mundo. Imitemos, en cuanto podamos, la conducta de los fuegos. He procurado reproducir una parte importante de este sermón, no sólo por las luces que nos arroja respecto a los sentimientos, preocupaciones y, en general, el subconsciente de Gregorio, sino también porque se trata de una fuente poco conocida, creo, o que en su defecto no se le ha prestado la atención que merece, lo cual debe ser corregido en virtud de su contenido. De su lectura uno queda con la sensación bastante amarga y hasta melancólica que todo mundo, desde sus cimientos, se ha venido abajo, siendo incapaz, dada la descomposición estructural generalizada, de levantarse y sobreponerse. Se trata entonces de una crisis para la cual ya no es posible exposar respuestas que tiendan a volver las cosas a su curso original, regular y tradicional, lo que en absoluto resulta negativo, por cuanto plantea la opción de plantear un plan de acción cuya meta ya no se agote en reconstruir una realidad conocida, sino en construir un ideal ideado, pero todavía no concretado. Por tanto, es una crisis que en términos estrictos, en el sentido de intentar volver a lo que existía antes de su irrupción, no se resuelve. Por tanto, pareciera entonces que la posibilidad de tomar otro camino que no sea sino la autodestrucción, debería ser la respuesta. Pero esta, a pesar de todo el caos y la desolación, difícilmente resulta ser una opción, ya que los seres humanos, a diferencia del resto de las especies animales, no articula su existencia en función de la sobrevivencia, sino en la búsqueda del buen vivir y de la plenitud, o autorrealización. Y además, como señaló con acierto Aristóteles, y esto es un análisis que he tomado del profesor Mauricio Taíza, que he conocido por el profesor Mauricio Taíza, posiblemente, hasta, inclusive, en el mero vivir mismo, hay una cierta parte de bien. Es evidente que la mayoría de los hombres que soportan con firmeza muchos padecimientos se apegan a la vida, como si encontraran en ella misma algo de felicidad y de dulzura natural. Es bajo esta lógica que nos parece impensable la idea de la autodestrucción, tan diferente por lo demás, al día del juicio, aquel epílogo a la noción de fin desarrollada, en este caso, por Gregorio. Pues este no se trataría de una consecuencia de la voluntad humana, sino de los designios divinos. Es el lado, en diferencia de una menta pública. ¿Cuál sería, por consiguiente, la alternativa más apropiada para enfrentar en positivo esta crisis? Si ya, como dijimos, no se resuelve, lo cierto es que sí se disuelve en el desordenado estado de cosas, y a partir de ahí, busca lo que puede ser potencialmente bueno y fructífero para el nuevo orden de la realidad. Todo esto nos lleva a sugerir que estamos en presencia, en el fondo, ante la caída definitiva de la Roma Antigua, pero que a su vez es la condición necesaria para promover la construcción de una Roma mucho más íntegra que la anterior. Desde esta perspectiva, surge entonces la pregunta sobre cómo entender la idea del fin en Gregorio Magno. Es decir, ¿de qué clase de fin estamos hablando? ¿O qué mundo es el que se termina? ¿El orden subvalidado? ¿O aquel construido por la civilización romana? Pues de acuerdo con la parte final de dos homilías que ya hemos... de la homilía que ya citamos, existiría una relación directa entre el destructivo panorama que evidencia la ciudad eterna y la posibilidad de que el mundo se va a acabar. Para obtener una noción más clara sobre esta idea del fin inminente, resulta apropiado visualizar cómo Gregorio describió este ocaso. Y eso lo realiza en su primera homilía predicada el segundo domingo de Armin. Nuestro Señor y Redentor, deseando encontrarnos bien dispuestos, anuncia de antemano los males que han de sobrevenir al mundo, cuyo fin se avecina con el propósito de apagar en nosotros el amor del mundo. Pone de manifiesto cuántas calamidades han de predecer a su término, que se acerca para que, si no queremos temer a Dios cuando la vida se desliza tranquila, temamos al menos su cercano juicio, amedrentados por las calamidades. En efecto, a esta lección del Santo Evangelio que nosotros, hermanos, acabáis de oír, adelantó el Señor lo que poco más arriba dice, en Lucas capítulo 21, versículo 10 al 12. Se levantará un pueblo contra otro pueblo, y un reino contra otro reino, y habrá terremotos en varias partes y pestilencias y ambas. Y poco después de algunas cosas más, agregó esto que acabáis de oír, Lucas capítulo 21, versículo 25. Veránse fenómenos prodigiosos en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra estarán consternadas y atónitas las gentes por el estruendo del mar y de las olas. Estamos viendo que de todos estos acontecimientos, unos han sucedido y en efecto, y tememos que otros han de suceder pronto, pues levantarse un pueblo contra otro pueblo y hallarse las gentes consternadas, vemos que ocurre en nuestro tiempo más que lo que leemos en los libros. Que el terremoto se oculta en numerables ciudades, ¿sabéis con cuánta frecuencia lo oyentes referir de otras partes del mundo? Pestilencia la pladecemos sin cesar, este otro de los embates naturales, no la peste, ¿no? Del siglo VI. Ahora, fenómenos prodigiosos en el sol, en la luna y en las estrellas, todavía no los hemos visto claramente, pero que también estos no distan mucho, lo que elegimos de la mudanza de la atmósfera. Por más que antes de quitarle a la calle a bajo el dominio de los gentiles, vimos ráfagas de fuego, cual si relampallara la misma sangre humana que ha sido derramada más tarde. No ha aparecido aún el extraño del volopo del mar y de las olas, pero como muchas de las cosas anunciadas se han cumplido ya, no hay duda de que también sucederán las pocas que restan, porque el cumplimiento de las cosas que pasaron da la seguridad de que se cumplirán las que están por venir. De este fragmento se desprende que la idea del ocaso en Gregorio no se explica ni se agota en el contexto calamitoso que le tocó vivir. Más bien, lo que el caos ha puesto de manifiesto, en último término, es la materialidad.